Pero no, es que estoy atendiendo a mi gente, disculpa. Pero ya terminó su plato, su reunión. Es el presidente municipal de Sinacantán que no quiere hablar. Cuando hay temas importantes, como el caso de la Universidad Intercultural, la Universidad Jacinto Canec, que ha sido prácticamente desplazada del municipio, y porque la autoridad municipal se ha opuesto a que permanezca ahí esta institución educativa. Y tratamos de entrevistar al presidente municipal y asegura que está ocupado cuando realmente no lo está. Simula que está haciendo la llamada por el pueblo, pero sinceramente no lo hace. Aquí se reunió con toda su gente porque tenía que venir a pedir el tema de Copladem ante el gobierno del estado de Chiapas. Allá al fondo está el palacio de gobierno, donde las comunidades le han exigido el tema del Copladem. Las comunidades están pidiendo que el Copladem se siga ejerciendo de la manera como se hacía antes. Pero ahora el Copladem tiene reglas de operación y no pueden distribuirse los recursos de manera discrecional. Y el alcalde municipal se niega a hablar, a declarar del tema que se le quiere cuestionar. Más bien, no cuestionar, sino preguntar si será posible el retorno de la reapertura de la Universidad, de la Escuela Normal Jacinto Canec, un tema que ya las autoridades han dado prácticamente. El presidente debe de reabrirse esa escuela, pero el presidente municipal se niega a hablar. ¿Se esconde el presidente municipal?